Del 1 al 4 de noviembre se hace la Expo Rural, vamos a estar con un stand, seguimos con la difusión de la disciplina, pudiendo mostrar con nuestros jinetes lo que hacemos día a día y vamos a estar con un bono contribución, que esto es en beneficio de la asociación para poder seguir creciendo, darle continuidad, sumar materiales, donde vamos a sortear un caballo. Así que los invitamos a todo el que quiera colaborar, a nosotros la verdad que nos ayuda muchísimo. Ya estamos con la venta del bono contribución y el sorteo se va a realizar el día domingo dentro del marco de la Expo Rural. ¿Y además esos días van a tener algún tipo de actividades ahí en el stand? Sí, a partir del viernes, viernes, hoy, domingo, todavía no definimos los horarios, pero por la tarde vamos a hacer paseos a caballo para todos los chicos que tengan ganas de darse una vueltita, chicos y grandes, todos los que tengan ganas de tener un acercamiento a los caballos, eso lo vamos a brindar desde la asociación. También un poco esta vuelta de todo lo que nos da la comunidad a la asociación todo el tiempo y después para el día sábado vamos a estar dentro del desfile inaugural y vamos a hacer alguna muestra con nuestros jinetes pacientes también. ¿Cuántos jinetes pacientes tienen hoy? Al día de hoy tenemos 16 jinetes pacientes, tenemos una lista muy grande en espera, pero bueno, esto es un trabajo muy a pulmón, se va armando el equipo de profesionales, va creciendo, pero bueno, por ahora estamos nada más que dos veces a la semana, entonces no podemos seguir sumándolos a la pista, seguir sumando nuevos jinetes a la pista, pero bueno, estamos con ganas del año que viene poder abrir un tercer día, así podemos sumar a todos estos chicos que están con ganas de conocer y de sumarse a la equinoterapia.